Una matina, mi son alzato, bella chao, bella chao. Una matina, mi son alzato, y otro a todo el invasor. O partidiano, porta mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partidiano, porta mi vida. Y mi centro de morir. Es ello mollo, da partidiano. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es ello mollo, da partidiano. Tu mi debi sepelir. E sepeliré la sui montaña. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré la sui montaña. Sotto l'ombra di un bel fior. ¡Graciasse! E sepeliré la sui montaña. E sepeliré la sui montaña. Acabasso una mella pasai. Es greenscidio mi vida. E sepeliré la sui montaña. Doriré la sui montañaña. Es Buenos Aires. E sepeliré la sui montaña. En mil ansios incendio mi vida. Preg correre la sujenda le sui montaña. En la miembra di un la memoria di un tona yع Paleono ha Scottish. No, no, no. No, no, no. No, no, no.